que es hecha de casa, con hierba luisa, canela, clavo de olor, el mortiño, la frutilla, no, todo eso licuo, hierbo esos montes y después que ya está, le pongo, licuo la mora, la guayaba, después que ya está ya sirviendo con la raspadura, con la naranjilla, también se le pone naranjilla, y ahí le pongo ya la mora, la mora, pues entonces ya comienzo a darle el movimiento a la mora para que no se me queme y quede más delicioso, y ahí le pongo la fruta, un plato heredado de mi mami, de mi mami, su mami hacía para la familia, para la familia, para la familia, no, para la familia, entonces ella nos enseñó, y desde hace cuatro años, porque yo me jubilé, entonces mi hijo me dio esa idea, entonces dije, bueno, no hay problema, hagámosla. Nosotros vamos a abrir las puertas del cementerio a las 7 de la mañana y las vamos a cerrar a las 19 horas, se van a abrir 13 puertas del cementerio, desde la puerta número 1 hasta la 15, a excepción de las 5, que está cerrada, y las 12. También vamos nosotros a trabajar con las instituciones públicas que nos van a apoyar, como la Policía Nacional, nos va a apoyar con la seguridad dentro del Caposanto y la seguridad también internamente, para controlar porque no haya ningún desmán. ¡Gracias!